Las Tuzas del Pachuca dan vuelta a la página luego del empate ante las Pumas de la fecha 12 de Grita México Apertura 2021, sacan conclusiones dejando entrever que paulatinamente el equipo está en completa mejoría y que a veces la puntería también juega un papel especial. Previo al duelo ante las universitarias, Mónico Ocampo recibió merecido reconocimiento por parte de la directiva Tusa al rebasar los 100 partidos como profesional y todos ellos con las de Hidalgo. Ya en el partido Tuzas y Pumas empatan a un gol. Por la visita marcó de Neva Cajigas en tanto que el empate llegó en la cabeza de Viridiana Salazar. Al término del partido y la división de puntos habló el técnico de las Tuzas Jaime Correa en conferencia de prensa. No me queda más que trabajar, creo que en todas las líneas, como digo, siempre hemos tenido detalles algunos y se ha tratado de la semana trabajarse, mejorarse y no me queda más que seguir trabajando. Yo sigo confiando en las chicas, sigo confiando en cada una de ellas. La semana arrancó en la Universidad del Fútbol y en el término de la práctica platicamos con Viridiana Salazar, quien llegó a los 70 goles con el cuadro de la Bella Irosa. Sí, contenta. Creo que es algo que yo nunca imaginé que se haría realidad. Al final, como yo decía siempre, vine con un sueño acá con el hecho de solo debutar y estoy consiguiendo muchísimo más de lo que en algún momento soñé. Soy una fortuna de la vida. Creo que estoy completamente consciente también de lo que esto representa, el ser una jugadora que tiene que siempre levantar la mano en los momentos difíciles. Y bueno, contenta de poder marcar ya 70 goles con esta camiseta. La semana siguió su curso con trabajo físico bajo la supervisión de Hugo Joya. Al término de la práctica de media semana, Karen Díaz habla de no haberse concretado ante Pumas y de cómo se encuentra en el tema personal. Sí, claro que fue un buen partido. Creo que es un sabor agridulce, ya que no pudimos concluir el anotar varias ocasiones que tuvimos de gol. Pero bueno, nos quedamos con buenas sensaciones de que llegamos, llegamos a portería. Contenta por el regreso. Gracias a Dios ya se me dio otra vez la oportunidad de jugar, hacer lo que más me gusta y agradecida con Dios por salir con bien y a darle con todo el siguiente partido. Para Natalia Gómez Junco, a partir de esta fecha, cada partido será una final con mucha competencia. Sí, ahorita hay que ver cada partido como una final, como lo es. Matemáticamente todavía podemos calificar, entonces pues nosotras a seguir. El partido pasado no fue el resultado que hubiéramos querido, pero no podemos bajar los brazos, vamos a seguir y ahora muy enfocadas en sacar los tres puntos contra Juárez. Lucero Cuevas, quien ha ido de menos a más, habla del ánimo del equipo y del próximo rival a las bravas. Se ha vuelto un poco frustrante, hay enojo, sabemos que tenemos un buen equipo, al final no se nos han dado los resultados como queríamos, como esperábamos y bueno, pues tío, vamos a cerrar el torneo de una mejor manera y pues a esperar a ver qué pasa. Al final todos los equipos para mí son fuertes y yo creo que más en casa se vuelven aún más fuertes y nada, yo creo que te digo, vamos a seguir trabajando y vamos a buscar el resultado en Juárez. Las Tuzas viajarán el domingo a Ciudad Juárez, Chihuahua para enfrentar a la jornada 13 de Grita México Apertura 2021 a las bravas de Juárez, quienes marchan como último de la tabla general con solo cinco unidades.